Bienvenidos sean a este, que es su canal. Por favor, acompáñenme a recorrer el Cow Parade 2022. En la Avenida Reforma de la Ciudad de México, se dan cita a las creaciones de diversos artistas usando como lienzo vacas en las que plasman su creatividad, como esta obra titulada Protectora. Esta obra se titula Manchas del Mar y como pueden ver, ya fue vandalizada. Laberintos es el nombre de esta vaca. ¿Qué les parece esta vacografía? Peces en Tengo una vaca pecera. No es una vaca cualquiera. En las culturas prehispánicas no había vacas. Cuando las conocieron, las llamaron cuacuahue, con cuernos. Esta obra se llama Cuaquetzalcóatl. Esta vaca se llama La Moledora. Está inspirada en los tradicionales molcajetes. Esta vaca se llama Mucho Ojo y nos pide estar alertas. La vaca y los gallos. Somos instantes. Vaca Serpentina. Lazos que unen. Esta obra, Van Gogh, está inspirada en trabajos de Vincent Van Gogh. Imponente vaca samurái. En esta obra titulada Vaxon, cada lápiz de color representa a una persona que convive en armonía dentro de un cuerpo. Chivarraicus nos inspira a no dejar de luchar. Esta obra se llama Oda a la Vida. Naturaleza multidimensional. La obra plasmada en esta vaca se llama Días de Feria y es una extraordinaria creación. Les agradezco que hayan recorrido conmigo la primera parte del Cow Parade 2022. Por favor, suscríbanse a este, que es su canal. Ten like al video y compártanlo en sus redes sociales. Por favor, reciban saludos cordiales.